La número 3 haciendo su entrada, no consigue nada, aquí recupera la número 12 12 para la número 7, 7 un rompimiento para la número 10 Para la número 10, casi pierde el esfero para la número 4 Para la número 5, solita Adentro Tiempo, fuera solicitado, la quinta de Claudio Defensiva, la número 10, la número 10, tranquilamente La número 10, a ver quién la acompaña allí, su compañera Antes la marcación, los señores Sarus, la pendiente, la número 3 Clauvi, Clauvi, la hermosa, su compañera, la número 10, la número 10 aquí en La 10 para el tiro, 10 para el tiro La número 3, la número 3 De media distancia, tirando corte, ganando lo que fue el equipo de Kondoi Antes del silbantazo Así es, señoras y señores Si usted estuvo pendiente ayer de todo lo que haya acontecido Ayer, un chamacón de 19 años Tenía 107 kilos Pero dice que ya bajó desde ayer Desde ayer que le dieron su mamazo Pero esto ya pesa 90 kilos No, no es cierto Y la niña de 12 años, a 14 Hay un pequeño ofensivo Marca, los señores árbitros, hay un ofensivo Y ayer de 12 años De 12 años y 14 años Una muchachona que viene de la Ciudad de México La Ciudad de México viene La mujer de 14 años Ayer contra Una de 12 años que viene de la Colonia Minas Colonia Minas Ayer, si usted fue testigo Estuvo de tú a tú, señoras y señores Es como el básquet, la final Ya son los últimos finales De aquí nos vamos la juvenil En la número 10 Nada No consigue nada La número 10 El equipo de Tlawi Vamos a ver el segundo intento El segundo intento Se prepara y dice Tampoco Y el balón lo tiene el equipo de Condoy La número 2 La número 7 La número 7 La número 5 5 se quiere ir rompiendo La 4 Nada Ahí se le llega el arillo El equipo de Condoy Y hay un muerto de tiempo Vamos a dar una pausa Señoras y señores Después de este Muchachona de Oye que nos diga Cuántos años tiene Ahí vamos a la número 7 No consigue nada Lo recupera La número 10 La número 10 La número 5 La 5 No consigue nada Ahí vamos a ver El equipo de Condoy 12 12 Se quería escapar Pero sin embargo Ahí está el defensivo El equipo de Tlawi Adentro del pase La número 4 La número 4 La número 7 La 7 Nada Se le llega el arillo La número 7 Y robo La número 5 La número 7 10 partido 10 partido 7 Solip Nada Miren Nada más Señoras y señores Él estaba Solita Solita Pero antes No Lo ofensivo Lo ofensivo De la número 10 Acabo de acontecer 9 a 4 9 a 4 El equipo de Condoy Miren 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 No consigue nada Un minuto de fuego Un minuto de fuego Para su conocimiento Señores Señoritas Jugadoras Para que De una vez Robo La 7 ¿Qué les dije? Nada Se le nega el harío La número 7 Era un buen robo Era un buen robo de balón Pero sin embargo Sin embargo Se le pasa la mano también La número 7 Se le pasa la mano la número 10 30 segundos de juego 30 segundos de juego 9 7 Nada Con 2 Tranquilamente La 12 Y la 7 La 7 aquí 10 segundos de juego 10 segundos de juego La 4 Tira no consigan nada La número 5 La 5 a la 7 La 7 a la 4 La 7 a la 4 Tiempo